Buenos días a todos. Hoy celebramos la fiesta de los santos Joaquín y Ana. Ellos son los padres de María y los abuelos de Jesús. Y hay una historia, hay una cuenta de, es una historia de ellos, no es en la Biblia, pero que ellos no pueden tener un hijo. Ella no pueda dar a luz a un hijo. Y entonces ellos rezan mucho a Dios para esta gracia. Y finalmente ellos pueden dar a luz a María. Y su fe en este momento, en esta historia es muy grande. Ellos tienen mucha fe en Dios. Y hoy cuando Jesús está explicando una parábola del trigo y las malas plantas. Él está describiendo el fin de los tiempos. Cuando el Señor va a tocar todo, o va a llevar todas las malas plantas y las buenas juntas, y va a separarlas. Y tenemos que ser más fieles a Dios. Porque tenemos este peligro a cambiarnos el trigo a una mala planta. Cuando no ponemos nuestra fe en Dios. Cuando las malas cosas suceden en nuestra vida, no es un tiempo para nosotros para dudar. No es para nosotros a rezar más. A poner más fe en Dios. Entonces en este día, cuando celebramos los santos Joaquín y Ana, también pedimos a Dios por una fe muy grande. Especialmente en los tiempos difíciles. Porque al fin de los tiempos, Él va a llevarnos a su casa en los cielos.